Bienvenida a este nuevo vídeo, mi nombre es Rebeca Benluz, yo soy estudiante de las enseñanzas de Jeff y Salía en Twin Flays Universe para la Unión Armoniosa de Llamas Gemelas, también soy terapeuta transpersonal, maestra de meditación mindfulness, también maestra de yoga y maestra de reiki, escritora, conferenciante, coach transpersonal de alineamiento con tu alma y hoy quiero compartirte algo que me parece muy importante en este camino de unión hacia tu llama gemela o de unión con tu llama gemela y es una publicación que se compartió, la tengo por aquí, voy a intentar leerlo sin gafas, aunque tengo las gafas aquí, pero voy a intentar leerlo sin gafas, es una publicación que a mí me pareció muy interesante que se compartió en la página de Twin Flays Universe España en Facebook que decía cuatro banderas rojas que crean separación entre tú y tu llama gemela, por eso basado en esto he querido hacer estos vídeos para profundizar un poco más porque yo he caído en todas estas banderas rojas, aunque aquí lo estoy llamando, esas cuatro cosas que te hacen estar en separación o mantenerte en separación o que te separan de tu llama gemela y cuando lo leía digo, madre mía, yo he estado en todas las banderas rojas, me las he chupado todas y alguna me todavía caigo en alguna de ellas, entonces quería compartirlas en estos vídeos contigo para profundizar más en ellas y verlas una a una para que puedas ver de qué manera tan sutil caemos en estas banderas, en estos errores y no nos damos cuenta y es necesario darnos cuenta enseguida para poder dar una vuelta, una vuelta correcta a nuestra unión y poder seguir avanzando y poder sentirla más cerca y sentir también que se acerca más nuestra llama gemela porque como decíamos en un vídeo y como dicen Jeff y Salía, a tu llama gemela no la persigues, la traes entonces hay que evitar estos cuatro errores o por lo menos darnos cuenta enseguida de estos cuatro errores para poder corregir ese error y volver a avanzar en nuestra unión el punto número uno, el error número uno del que vamos a hablar hoy en este vídeo es tratar de obtener amor de tu llama gemela y en esta publicación decía en este en esta bandera como lo ponía en esta publicación número uno te dice tratar de obtener amor de tu llama gemela les aleja necesitas darte el amor que tú necesitas necesitas dártelo tú y la fuente del amor está dentro bueno hay muchas maneras sutiles en las que podemos estar buscando amor en nuestra llama gemela y lo podemos estar tapando muy bien porque el ego yo voy observándole, llevo muchos años observándole gracias a la meditación pero con este trabajo interno en este viaje de llamas gemelas me quedo alucinada del buen estratega que es y de cómo nos conoce y de cómo nos puede engañar porque no podemos subestimar a nuestro ego, nos conoce muy bien entonces hay muchas maneras en las que podemos estar buscando todavía amor en nuestra llama gemela aunque nos digamos no 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 estoy buscando amor bueno esto para mí buscar amor en tu fuente buscar como fuente de amor a tu llama gemela también se traduce en buscar en otros amor que no sea Dios cualquier fuente sea tu llama gemela o sea cualquier persona convertirla en tu fuente de amor claro ahora bien el amor se manifiesta de muchas maneras y aquí es donde viene la trampita decir bueno a lo mejor parece que ya estoy buscando el amor dentro de mí y me estoy dando todo el amor a mí bueno ¿dónde estás buscando atención? ¿dónde estás buscando seguridad? ¿dónde estás buscando comodidad? ¿dónde estás buscando apoyo? ¿dónde estás buscando tal vez el apoyo económico? ¿tu apoyo emocional? tal vez tienes que revisar ¿en dónde estás poniendo la fuente de tus sueños? por ejemplo ¿estás yendo hacia adentro o estás siguiendo los sueños de otros? por ejemplo tu fuente de confianza por ejemplo también todo eso son manifestaciones de amor y tenemos que ver qué fuente a qué fuente estamos yendo para para tener eso y si sentimos si nos sentimos seguras o seguros o nos sentimos cómodas o cómodos vamos a ver por qué porque esta es otra trampa que yo he visto vamos a ver en dónde estoy yo poniendo el culo en el asiento equivocado es decir a lo mejor me siento cómoda y digo no Rebeca ya tengo cubierta mi comodidad o mi seguridad ¿por qué? y mira a ver en dónde estás poniendo la fuente de tu seguridad y de comodidad a lo mejor lo estás poniendo en alguna relación en un hijo en un ex marido en una ex pareja en tu inconsciente porque todo esto es en tu inconsciente en tu padre en tu madre en algún familiar en tu familia tu fuente siempre es Dios y está dentro de ti entonces cuando podemos caer en el error de estar poniendo cualquier manifestación de amor en otra fuente que no sea nuestro interior que no sea el Dios que hay en nosotros nuestra fuente interna entonces tienes que ir ahí a darte tú toda la seguridad que necesites a darte tú toda la comida que necesites a invitar a que tu divinidad Dios pone el nombre que quieras como siempre os animo en los vídeos a que te muestre cómo poder tener comodidad en tu vida sin tener que agarrarte a nadie ni a nada ni a otra fuente externa porque esa fuente no es real tu fuente real es interna también tenemos que ser muy conscientes muy muy conscientes cuando nos salimos de nosotros para buscar amor en nuestra llama gemela por ejemplo antes de escribirle antes de querer mandarle un mensaje antes de querer llamarle desde dónde lo estamos haciendo si desde un lugar que se siente completo de amor y que quiere expandirlo y compartirlo sencillamente llamas o escribes porque le amas o lo estás haciendo desde una necesidad ya que hay que ser muy humildes muy honestos y pararse yo lo hago un montón o sea siempre por eso a mí cuando me dicen Rebeca Jolín es que parece que tú nunca yo no he tenido nunca contacto cero cero con mi llama nunca hemos estado sin hablarnos voy a tocar madera pero es verdad que durante todos estos años no ha habido contacto cero en estos años para tres años y yo llevo casi dos haciendo ya mi trabajo interno y en la escuela y no ha habido un contacto cero en sí porque primero porque yo he hecho todo lo que te enseñan las enseñanzas de Jeff y Salía sé que ha sido por eso y también porque algo que me igual que caigo en otros errores cierto es pues en algo que que sí me he comprometido mucho es antes de mandar cualquier cosa a mi llama hago mi trabajo interno entonces nunca ha dejado de responderme o hemos estado muchísimo tiempo sin llamarnos porque siempre lo he hecho desde ese lugar completo he hecho mi trabajo interno hasta sentirme completamente en paz y sentir que realmente me quiero poner en contacto con él no por necesidad sino por compartir mi amor sino por decir si es que te amo y eres mi llama gemela y hacerlo desde ese lugar con mucha paz ¿no? y eso no falla entonces esto es necesario hacerlo porque si lo hacemos desde un lugar de necesidad estamos poniendo la fuente fuera entonces ¿qué va a hacer tu llama gemela? va a salir escopetado a buscar también su fuente fuera pero cuando tú vas a ti cuando vas a la fuente real que está en ti inevitablemente estás yendo al lugar adecuado por lo tanto ¿dónde va a ir tu llama? al mismo lugar él responde igual que tú si tú te vas fuera él se va fuera si tú te vas dentro él viene dentro yo cada vez soy más consciente voy siendo más consciente que nuestra unión está dentro no se da fuera entonces en este error número uno tengamos en cuenta todo esto quería profundizar para poder ayudar más en este número por lo menos desde mi experiencia de lo que está siendo en este viaje entonces tenemos que tener en cuenta eso de qué manera yo estoy poniendo es muy bueno escribir por ejemplo todo lo que estoy buscando en mi llama gemela ¿qué siento que va a pasar cuando esté con él? ah pues voy a ser feliz y me voy a sentir super amada y voy a tener la vida de mis sueños bueno pues eso es lo que estás buscando en tu llama así que ahora vete y dátelo tú es decir ahora vete a la fuente interna pero es bueno hacer esa lista de todo lo que sientes yo lo hice al principio del todo y yo recuerdo que cuando lo escribí me ayudó mucho porque dije ostras yo esto no tengo que ir a buscarlo a mi llama a mí me están diciendo que el trabajo es este que tengo que buscarlo en mí y es lo que voy a hacer porque esta relación no se parece a ninguna otra entonces como no tengo ni idea pues voy a ir a los que sí que tienen muchísima idea entonces me ayudó mucho a apuntar eso que estoy buscando en mi llama gemela que creo que me va a dar que tipo de relación creo que me va a dar y que creo que tipo de vivencias creo que me va a dar entonces eso lo vuelvo hacia mí y así no se vuelve como la fuente de todo eso sino que la fuente me voy a la fuente verdadera que es Dios en mí que es la fuente real en mí así que este primer punto es muy importante espero que te ayude este vídeo con este primer punto el primer error que no hay que caer recuerda ir hacia tu fuente verdadera tu fuente interna y nos vemos en el próximo vídeo con el segundo error para que podamos profundizar en él y no caer en él o salir cuanto antes de él así mismo te dejo también aquí en descripciones te dejo para que eches un vistazo a mi programa de liberación emocional también para que puedas coger una primera cita conmigo una agenda para que puedas agendar una primera cita conmigo a veces es como que quiero decir muchas cosas para no entretenerte mucho más porque te doy las gracias por estar ya 10 minutos en este vídeo pero te dejo también para que puedas agendar una sesión conmigo si así lo sientes si te sientes llamado a llamado si necesitas ayuda en todo este viaje de amor propio hacia ti de amor interna hacia ti también te dejo todo lo que necesitas del grupo de facebook el enlace al grupo de facebook llamas gemelas Jeff y Salía todo lo tienes en la descripción de este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo que pases un gran día It's us x